buenas bienvenidos nuevamente a couponing with isa cuponeando con isa este este vídeo va a ser de la compra que hicimos hoy en short right ok vamos a enfocarnos hoy en este especial en el back to school de hecho right que comienza de septiembre primero ahora septiembre 7 en esto en esto es que lo vamos a enfocar solamente en este parque ok cuando vayan a short right aquí en chévere o new jersey van a dar primero su tarjeta de short right y acuérdense yo vengo en vivo desde camden new jersey ok sólo nos vamos a enfocar en el primer especial que tenemos es en el carbón de kingford y lo tienen con la tarjeta y pican este cupón en 4.99 lo pueden ver 11.6 que según especial que había estaban los cereales de quaker life a dos por dos límite de cuatro con la tarjeta yo compré dos de canela y dos original y había este cupón que ven aquí un dólar por cada dos cajas yo di dos cupones de esto son las cuatro cajas me salieron a 50 centavos cada una había otro especial que era este en los piscuits los pancitos comprabas tres y te salían a 99 centavos yo compré el de miel con mantequilla el del dulce hawaiano y el original sin cupón y sin nada solamente di la tarjeta nos salieron a 99 centavos la crema para el café de esplenda estaba en un special buy como ellos dicen en especial cogí la sweet cream y perdonen ya yo había hecho el vídeo en inglés anterior era 2.99 hay un cupón de 1.50 no se los puedo mostrar porque ya lo sé que es digital este y y botas que es una aplicación de cashback y estaré haciendo un vídeo soy nueva empecé hoy en youtube so poquito a poco estaré enseñándole y ellos me van a devolver 1.50 para atrás so 1.50 y 1.50 este producto me quedó completamente gratis ok en inglés le dije que me quedo con ganancias perdónenme entonces volvemos al circular del back to school y aquí nos dice que los tostitos chips la salsa salen a 3 por 6 y enseñan la tarjeta y aquí tenemos los tostitos cogí dos bolsas como pueden ver aquí yo estoy en Camden Nueva Jersey estoy cerca de Philadelphia y ya saben que ahora llega el otoño llega todo lo de el fútbol y aquí los gigos son algo bien grande aquí en Philadelphia y los pusieron el el logo de ellos en la bolsa y estaba la gente cogiéndolo so 3 por 6 con la tarjeta so cada cosa salió dos dólares ok acuérdense que me estoy enfocando en solamente lo que nos sale barato o gratis o con ganancias en mis videos poco a poco yo les voy enseñando aquí vemos otro de estos que estamos en regreso a clase aquí en Camden las escuelas empezaron hoy las escuelas públicas los Rice Krispies Treats están la caja de 8 a 3 por 3 con el super cupón so cogen 3 de 8 cada una le dan esto salieron a 1 dólar cada cajita ahora la mega venta el producto que estaba la gente loca cuando llegué a la tienda era la colgate total o el colgate Max Fresh o el colgate foam la pasta colgate sabe que aquí puede valir a veces hasta 5 o 7 dólares pero Chorray la tenía hoy la grande 4.8 onzas eh comprabas 4 colgate ahí pueden ver 4 y te salían a 99 centavos cada una lo cual es un un precio excelente pero se pone mejor porque este domingo que pasó nos llegó este cupón en el pediódico y por eso es que nosotros cuponeamos ahí lo pueden ver un dólar un dólar de cada colgate total y ves tiene que ser más grande de 3 o onzas o más grande como pueden ver 4 le quitan yo di 4 cupones nos salieron completamente gratis estas 4 pastas colgate total ok completamente gratis otro especial que había son estos prexos que salieron nuevos del snack factory el único no los he tratado antes me gusta más el del queso pero solamente habían esto y otros de unas alitas picantes y no me me gustó este el garlic parmesan y con el super cupón cogías una bolsa y pagabas 99 centavos ok otro super cupón los bago bites la cantidad de 9 cantitos en la cajita te sale 99 centavos das la tarjeta y te sale 99 centavos ahí lo tenemos los yogur para mis niños este es un producto nuevo estaba se llama fruit love spoonable smoothies lo he probado el de mango me gustó este y este es de blueberry de blueberry mezclada estaban a dólar y la semana pasada cuando fui a shop right me dieron un cupón de unos 50 o me salieron a a buen precio so y y bota que es una aplicación donde te da dinero para atrás me va a devolver un dólar suelto me va a quedar gratis con el cuando me devuelvan ese dinero también los 2 good yogur están a 1.25 tienes que comprar 3 a 1.25 cada uno y otra vez la aplicación y bota y le estaré haciendo un video y dejándole el link para que puedan poner su recibo y le devuelven el dinero me van a devolver un dólar de por cada uno so estos me salieron a peseta a 25 centavos ok el wishbone la salsa de adrezo para las ensaladas 3x3 con la tarjeta de 15 onzas habían en mi tienda habían como 20 pico de sabores yo cogí la italiana el ranch y el french que son los que nos gustan nosotros yo soy nacida y criada aquí en la ciudad de Nueva Jersey pero mis padres son borigua mi madre ya falleció so era algo que hace tiempo y a mi esposo también es borigua y nos encantó y fue que encontramos esto hay una como una vitrinita que ellos tienen y de la bakery dulcería y como pueden ver aquí son de moca puerto rico no hay cupón para esto tienen todos los dulces de puerto rico a 1.69 cada uno los productos glazed están en especial en esta semana a 99 centavos no hay cupón pero hay límite de cuatro yo cogí los dos spray y otro super cupón que nos llegó el domingo es en el calentador de los olores perdónenme el glazed warmer eso está a 1.79 pero el domingo en el pediórico no salió el cupón límite hasta las dos dólares no salió completamente gratis ese producto con este video pequeño como les digo es couponing with isa dale like dale share y suscríbete por favor para juntos aprender a poder enseñarles a cuponear vuelve y te digo estos son productos que a mí y a mi familia nos gustan estaré trayendo más videos como vuelvo y digo empecé hoy aquí en youtube hoy y aquí en camden new jersey los supermercados aquí las bodegas y todo son bien caras gracias gracias a dios me enteré de la cuponeada hace un par de años y poquito a poco voy a tratar de enseñarles a ustedes cómo conseguir los alimentos y los productos para su familia y para su uso y poder poquito a poco aprender juntos si te gustó dale un like suscríbete a mi canal y juntos seguiremos cuponeando muchas gracias buenas noches déjenme comentarios muchas gracias